suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita bueno, como decía aquel tus débiles habilidades no pueden competir con el poder del lado oscuro eso le decía Darth Vader a Luke Skywalker en el episodio 6 el retorno del Jedi y es cierto, es decir, cuando tus habilidades todavía no son y por muy fuertes que sean, en este mercado siempre la vamos a cagar y siempre la podemos cagar evidentemente, gracias a Dios, no la cagamos siempre hoy vamos a ver el tema del Golden Cross, del Death Cross a cual le hago caso, al Death Cross semanal o al Golden Cross diario que se ha producido que está descontado, que no está descontado y un detalle que se escapa un detalle que se escapa, seguro porque hay diferencias a la hora de medirlos y lo vamos a ver bueno, por otra parte tenemos unas efemerides bastante majas quien haya nacido hoy, que no es su cumpleaños y si no es su cumpleaños es el de alguien conocido bueno, pues que sepáis que es un día en el que se produjeron cosas bastante, bastante interesantes a lo largo del tiempo por ejemplo, por ejemplo el 8 de febrero del 28 nació Julio Verne en el 32 nació John Williams, compositor en el 82, ya lo siento por mucho de vosotros, nació Gabriel Rufián bueno, el 8 de febrero del 421 Constantino III se convierte en coemperador del Imperio Romano y además es el primero que ya libera la persecución contra los cristianos y bueno, pues a partir de ahí se empiezan a hacer cosas interesantes en cuanto a la religión cristiana cristiana el 8 de febrero de 1692 en Salem, Massachusetts un médico sugiere que dos chicas del pueblo podrían ser brujas, liderando lo que sería los llamados juicios de las brujas de Salem famosos de los que hemos visto muchas películas series y de todo el 8 de febrero de 1762 en Rusia asume el trono Catalina I la grande el 8 de febrero de 1910 William D. Boyce funda los Boy Scouts el 8 de febrero de 1931 en España el Athletic Club consigue la mayor goleada de la historia de la Liga Española frente al Fútbol Club Barcelona por 12 a 1 tremendo el 8 de febrero de 1934 durante la Segunda República Española el gobierno ordena el desarme general de la población civil española yo me pregunto por qué en el año 34 se ordena el desarme general de la población civil española no lo entiendo pero bueno imagino que si alguno de vosotros sabe algo más que seguro que muchos de vosotros hay muchísimo más que yo no lo puede explicar el 8 de febrero de 1950 se funda la Stasi la Policía Secreta de la Alemania Oriental ese telón de acero el 8 de febrero de 1952 el Reino Unido Isabel II es proclamada reina ha fallecido hace poco pues fijaros la que lío el 8 de febrero de 1971 chan chan primer día de contratación en el Nasdaq chicos hoy cumple años el Nasdaq el 8 de febrero de 1996 en Estados Unidos el gobierno aproba la ley de la decencia en las telecomunicaciones manda webs la decencia en las telecomunicaciones una ley estadounidense ¿dónde estará eso? el 8 de febrero del 2001 consiguen secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido y una triste noticia del 8 de febrero del 2003 en Andoa en Guipuzcoa la banda terrorista ETA asesina a Joseba Pagarza Urtundua normalmente no suelo nombrarlos pero en este caso lo conocía con lo cual jefe de la policía local y miembro de la asociación de la agrupación socialista un abrazo a su hermana y a toda la familia tremendo en fin continuamos a Bingo ¿qué pasa con Bitcoin? bueno pues aquí estamos viendo que estamos por encima de ese precio del que queremos comprar la línea naranja durante todo el periodo que hemos comprado por debajo de la línea naranja ha estado muy bien y ahora está mucha gente deseando volver a ese price a ese precio ¿podrá volver? ¿no podrá volver? no lo sabemos no lo sabemos ¿es posible? claro que es posible que pueda volver estamos preocupados hay mucha gente preocupada diciendo hostia no he comprado ¿qué hago? ¿qué no hago? eso esa preocupación viene dada porque no tienes una estrategia clara no tienes una estrategia clara entonces estás preocupado porque si se te va para arriba ahora vamos a suponer que ahora se va hasta los 25 luego vuelve a bajar a los 20 vuelve a rebotar a 28 y a partir de ahí ya no vuelves a ver el precio en el que estábamos jodo da igual tú sigue una estrategia si tu estrategia es comprar en 12 y nunca se produce pues tendrás que cambiarla ahora bien para que esto se produzca todavía tienen que pasar más cosas para decir bueno definitivamente nos hemos ido hacia arriba hay que pasar soportes importantes ¿cuál es el soporte importante? pues ahora lo vamos a ver ¿y qué más cosas está pasando? pues lo vamos a ver ¿por qué? porque como decimos en el título el Golden Cross el Death Cross ¿qué pasa con ellos? pues bueno vamos a verlo primero desde la perspectiva del BLX ¿vale? donde ya tenemos todas las medias estamos en el BLX en semanal y vemos este Death Cross un Death Cross significa que una media pequeña una media de 50 ciclos cruza hacia abajo a una media de 200 como podemos observar aún esta media de 200 está subiendo está yendo hacia arriba entonces empieza ese cruce ese cruce crucial crucificante madre mía ¿pero qué pasó la semana pasada? una semana roja podría ser esto una estrella no sé ya veremos ¿qué hace esta semana? en diario por otra parte ¿qué tenemos? bueno pues un Golden Cross en vez de el Death Cross ¿qué pasa? que la de 50 está cruzando hacia arriba ¿qué nos estamos encontrando en este esquema? ¿vale? que tenemos que ver primero que la media de 100 también está yendo hacia arriba la de 50 está yendo más disparada y la de 200 está yendo de menos a más también es decir las tres medias ¿vale? están subiendo ¿vale? desde un rango vemos que la de 200 sube la de 50 clarísimamente y la de 100 sube ¿qué problema tenemos aquí? que tenemos una divergencia importantísima en cuanto al volumen que no hace más que bajar y el RSI ¿vale? ahora bien en semanal tenemos bajista la de 50 la de 100 y la de 200 todavía está alcista pero el volumen igual ¿veis cómo? baja, baja, baja y esta semana bastante más probable que baje más aún y estamos en la zona de resistencia RSI zona de 50% ¿sí? bien ahora esto en cuanto al BLX en cuanto al mercado normal y corriente de bueno Binance vamos a quitar los dibujos para que no nos vamos a ocultar dibujos para que no nos molesten bueno vemos que ese volumen baja evidentemente semanal tenemos ese Death Cross que está a punto de producirse y tenemos el Golden Cross que ya se produjo hace un par de días hacia arriba las medias exactamente igual ahora bien en todo esto es probable no lo sé que no hayáis tenido en cuenta algo que es importante ¿quién manda en el mercado? detrás de quién estamos siempre con el gap trading de los futuros del CME ¿qué pasa con los futuros del CME en diario? pues que ese Golden Cross está un poquito tenemos un Silver Cross ¿vale? vamos a llamarlo así la media de 50 cruzando al alza a la media de 100 pero la media de 200 está bajando con una velocidad pasmosa ¿sí? quiere decir esto que a lo mejor podemos ir resbalando por ella hasta que llegue a un punto donde todos se crucen sean felices y coman perdices en la zona de 20.521.000 podría ser ¿vale? como opción ¿qué pasa en semanal? ¡tachán! que sí existe ese Death Cross en los futuros hay amigos ¿a qué le vamos a hacer más caso? creemos que en el semanal puede estar ya desgastado con toda esta caída esta zona horizontal que hemos hecho y esta última caída y hemos empezado a recuperar y que en semanal este cruce ya esté descontado aunque venga un poquito abajo y luego vuelva a subir haga una especie de cobra aquí y vuelva a lanzarse a la alza o por contra no esté descontado y volvamos a caer esa es una opción en diario está claro que no existe Golden Cross en este caso si tenemos este un cruce de plata por así llamarlo que es bueno sigue siendo un cruce muy bueno pero está ya descontado es decir ya ha subido ya ha cogido el impulso que tenía y tiene que volver a caer para buscar ya después nuevamente el siguiente cruce de verdad ese Golden Cross en los futuros del CME esa es la gran pregunta entonces ¿cómo se ha comportado en diario anteriormente después de una caída maja majísima a la hora de cruzarse a la alza las cosas? pues bueno podemos ver que en el momento que hemos cruzado otras veces vamos a verlo aquí esas dos líneas ¿lo veis? y empezaron a ir a la alza posteriormente se produjo el Golden Cross y se fue hacia arriba e hicimos lo que fue la criptoprimavera esa famosa criptoprimavera que empezó en febrero que este año se nos ha adelantado a enero entonces este indicador ¿vale? me es quizás más fiable inclusive más fiable inclusive por aquello de que es el son los futuros del CME y son los que mandan y vamos a fijarnos en un pequeño detalle vamos a ver el cruce ¿vale? el cruce se produce aquí es decir se produce en este punto ¿vale? ¿qué pasa en ese punto? pues que tenemos también un RSI bastante desgastadillo ¿sí? vale ahora bien en este punto igual tenemos un RSI bastante desgastadillo y se produce después de una gran subida hemos llegado a tocar la media de 200 donde estamos reposando ahora mismo ¿vale? la hemos pasado y estamos haciendo una zona lateral ¿qué pasó esta vez? pues pasó tres cuartas de lo mismo ¿vale? teníamos una media de 200 que bajaba que estuvimos tonteando con ella ganando tiempo acumulando y ¡pam! uno otra meseta y dos toques más entonces fueron tres ondas una dos y tres impresionantes y muy buenas lo que formaron la criptoprimadera y formaron lo que yo llamo los tres reyes que fueron uno dos y tres picos muy importantes muy importantes en RSI a partir ya del siguiente este que ya se nos vino aquí abajo más o menos intentando mantener el tipo ya vimos que bueno estábamos muy abajo a partir de ahí ya nos íbamos al carajo bien creo que la jugada puede ser muy muy similar si nos fijamos vemos como en este caso sí que es cierto que estamos inclusive mejor ¿por qué? porque la media de 100 aquí está hacia arriba la media de 200 baja como una mecha la media de 100 y la de 50 están hacia arriba en el caso anterior fijaros que la media de 100 todavía no estaba hacia arriba estaba cayendo sin embargo ahora está más positiva con lo cual bueno por esa parte por esa parte le gana ¿vale? ahora ¿qué más nos falta? pues jodo nos falta el puñetero volumen nos falta el volumen esto es lo que a mí me está rayando ¿vale? es lo único que me está rayando por lo demás lo veo muy similar vamos a ver cómo estaba el volumen en BLX en este momento ¿vale? vamos a verlo aquí ¿vale? y también vemos cómo de una zona estamos suponemos que estamos en esta zona ¿vale? en esta subida lateralizando aquí entonces en esta zona también vemos que se produjo un volumen muy grande y a partir de aquí pues tenemos una caída de volumen ¿vale? en toda la zona que acumuló pero vemos que aquí mogollón de volumen verde ¿sí? apenas hay tres líneas rojas en el caso que nos ocupa en la actualidad tenemos muchísimo más volumen rojo muchísimas más velas rojas hay un poco más de distribución que la que el entonces también es cierto que el precio está bastante más separado de las medias para que no lo vamos a engañar entonces bueno simplemente se parece mucho por supuesto que sí hay que tenerlo muy muy en cuenta por supuesto que sí y además quizás que el que las medias estén más alcistas ¿vale? también nos dé una idea de la fuerza que puede tener ¿qué tenemos en contra? datos macroeconómicos esos datos macroeconómicos son los que mandan nos guste o no nos guste ¿Bitcoin está por encima de ellos? negativo no está por encima de ellos tengo alguna noticia bueno ya os la daré mañana que creo que puede ser bastante interesante para el futuro inmediato inmediato de algo que se celebra dentro de poco y que está teniendo un movimiento especial ¿vale? entonces bueno muchas veces la información es poder y puede haber ahí un movimiento bastante interesante de cosas que se van a presentar en breve así que bueno vemos que Google se ha equivocado con la IA y ha caído vemos que de eso se está aprovechando Microsoft bueno creo que Google debería seguir en lo que sí en lo que es lo suyo se está equivocando al lanzar cosas demasiado rápido y bueno pues luego vienen los grandes problemas en las grandes empresas y bloques más grandes han caído bien en cuanto al resto de mercado Ethereum pues está igual intentando pasar la zona de resistencia no es capaz de momento tendrá que llegar a la línea de tendencia y veremos a ver lo que pasa el total market hoy se ha resentido por cierto importante la vela diaria de hoy vamos a ver si cierra abrazando de momento ahora hace sombra completa vemos que ¿qué quiere decir que haga sombra completa? pues que tenemos las mechas ¿vale? abrazan completamente la vela de los días anteriores vamos a ver si cerramos el precio por debajo finalmente no sabemos todavía que eran 3 horas y media volviendo a la dominancia de Bitcoin pues bueno se ha mantenido lateral está en una zona de soporte vamos a ver si lo aguanta y rebota hacia la alza el dólar index por su parte haciendo sufrir bastante al euro y a muchas monedas internacionales el cambio de divisa está un poquito ahí apretado pero está justo en la zona en las zonas que tenemos marcadas soporte zona que tenemos marcada de resistencia si la pasa ¿dónde iríamos? punto de pivote 105 ¿vale? de momento pues el euro intentando aguantar por su parte altcoins pues sufriendo un poquito vamos al porcentaje de cambio vemos aquí que hay unas cuantas que están bajando XPR reno ya VR GRT pues bueno Matrix otras que en estos días han estado pegando buenas subidas pues que tengan recortes tenemos la zona de soporte de Matrix en 0.45 está bastante bien y bueno pues tenemos bastantes pérdidas es normal no son pérdidas son retrocesos retrocesos totalmente normales y que así debe de ser porque si no sería una auténtica locura por la parte que nos toca otra vez en cuanto a los beneficios pues bueno aquí tenemos a Kratos ganando un 50% tenemos el DAG muy bueno por cierto buen proyecto muy buena cosa 28% giro un 13% pre-search dinero gratis ya en 5 centavos coma 3 va poquito a poquito entonces fijaros como hace dos días teníamos y los 1000 pre-search mínimos esos que dicen nos valían 30 y tantos pues ahora valen 50 y tantos vale vale 20 pavetes más solamente para aguantar esto imaginar pues eso cuando llegue el mercado el cita pum y valgan pues unos cuantos cientos de dólares eso es lo que hay que ir guardando pre-search apúntate a pre-search tienes por aquí te dejo un link para que en vez de buscar con google pues a busques con pre-search y así pues vayas ganando tokens cada día al final de año pues 1000 tokens si son solamente 1000 tokens pues 1000 tokens que has ganado y si son los vendes a 35 centavos por ejemplo la última vez los vendimos a 39 390 dólares pues muy bueno más que rico es una paga extra para comprar un trocito de bitcoin en rose también un 887 badger SP si a coin caca coin no me gusta matic bastante bien también otro 387 aguantando bastante bien el tirón esa subida y yendo a por esa zona de resistencia que tenemos ahora mismo ahí con él vamos a ver si esta vez es capaz esta vez no pudo yo voto ¿por qué voto? porque en este caso matic haga lo siguiente y es después de donde está venga se apoye en esta zona y ya rompa aquí si todo va bien sería lo ideal sería lo perfecto no sé si lo va a hacer no tengo ni idea ¿vale? quizás en vez de hacer eso pues haga lo que no me gustaría que es esto tontear en esta zona porque luego de aquí si no llega puede volver a caer aquí y está haciendo un desgaste mayor pero bueno sea de una forma o sea de otra bienvenido sea sobre todo toda esta subida que viene muy bien después de los meses que llevamos de caídas 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 y más caídas todavía cake todavía sigue aguantando también por aquí que hay muchos dicen Teruel existe y cake también ¿veis cómo va poquito a poquito que porcentaje lleva aproximadamente ya es un 47% no está nada mal claro es un 47% sobre esta zona pero es que lleva una pérdida pues como todas las alturas una auténtica barbaridad tener en cuenta que cualquier caída del mercado podría llevarlas otra vez pum a las zonas de mínimos ¿vale? no penséis que esto ya está todo vencido recordad que estamos en un desgaste RSI en todas importante y que una mala noticia puede darle la vuelta al mercado y un mercado tan volátil nos puede hacer muchísima pupa bien poco más que añadir chicos simplemente creo que tenemos unos días complicados esta semana vamos a estar creo bastante laterales podemos incluso caer un poquito ¿por qué es necesario esa caída? porque lo que dije ayer si son buenos datos el rebote que puede pegar todo esto es importante los del día 14 pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver los datos del IPC me refiero ¿vale? yo te digo a 14 el día de los enamorados los datos si los datos de IPC son buenos podemos meter un rebote importante si los datos de IPC son malos quizás no no lo tengamos todo tan tan de cara ¿vale? tan de cara entonces tenemos por aquí los datos de IPC ¿qué día nos lo dan? el 14 del 2 para el día de los enamorados a las 14 30 horas ¿vale? a las 2 y media de la tarde la previsión del 6 y medio anterior 6 y medio ¿vale? aquí la previsión fue del 6 y medio y bueno pues fue 6 y medio pero bajando de un 7,1 en este caso estaríamos estancados cualquier cosita el estancamiento no sería no sería bueno pero si encima sube un poquito a 6,6 por ejemplo la torta sería tremenda y si además pues bueno la subyacente se porta mal pues nos podrán meter una buena bofetada en el mercado ¿vale? es algo que yo creo que se está barajando y bueno pues tampoco tiene mucha pinta el señor payasete de querer hacer me refiero al Power Ranger de querer hacer nada nada diferente a lo que está haciendo hasta ahora así que bueno mucho cuidado mucha tranquilidad estos días valorar mucho el riesgo y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao